Oración de la Sangre de Cristo Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora que se encuentre en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envies a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles a acompañarnos y a cuidarnos. Te lo pedimos Señor. Amén. Amén.